La víctima es Leo Copernic. Según parece, lo mataron en el vestuario. Y luego lo trajeron aquí. Una puesta en escena, por así decir. Perdón, señor. Sí. ¿Hasta cuándo piensa tenernos secuestrados aquí? ¿O esa es la intención? ¿Reunir a los sospechosos e interrogarnos uno a uno hasta que se resuelva el misterio? Mervin Coker Norris, sobrevalorado autor teatral. Reconocido autor teatral. Oh, perdón, señor. No entiendo mi propia letra. Hubo un incidente. Te mataremos esto. Es como una confesión. No saquemos conclusiones precipitadas, agente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Haciendo horas extra? Mató a Copernic para tapar su aventura. ¿Acaso ha cerrado? Lo he vuelto a hacer, ¿verdad, señor? Me he precipitado. Se precipita, sí. Un poco. ¿No conocí a Richard Attenborough? ¿Un detective de verdad? Tengo entendido que llegaron a las manos. Fui yo, inspector. Queda detenida por el asesinato de Leo. No, no, no. Tenemos un asesino en serie suelto. ¡Policía, atrás! ¡Deja una llave! ¡Debajo del felpudo! No somos menos sospechosos. También somos víctimas potenciales. ¿Qué hizo que le pareció sospechoso? No fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sospechosamente. ¡Claro!